Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en el capítulo 34 de Espíritu de Lucha vamos a seguir ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿O qué? ¿Cómo que ya terminará en este capítulo? Señores, escuchen eso, la multitud enloquece Es asombroso ¿Qué poder? Pero no me daré por vencido Tengo que golpear como nunca Creo que le ha venido el alambre Al fin llegó lo que he estado esperando toda mi vida La pelea de mis sueños El rey de los novatos, sí Acá se camina No me duele, no me duele Aún no termino Oye, tienes que atacarlo ¡Sea agresivo! ¡Golpea, golpea! ¡Vamos, Rachi! ¡Deja de su malta! 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 Es un intercambio brutal de golpes entre los dos boxeadores Su potencia es muy pareja Es imposible predecir cómo terminará ¡Qué fuerza! No voy a perder Tengo que contraatacar Tengo que atacar ¡Tengo que atacar o me vencerán! ¡Aquí voy! ¡Otro intercambio perfecto! Están ahí en las últimas Ambos pugilistas se detienen un segundo Ahora veamos qué boxeador actúa primero ¡Hipo! ¡No quiero! ¡Ataca! ¡No te detengas! ¡Haciendo se pone en acción! ¡Y desata una ráfaga! ¡Makara Ochi no puede atacar! ¡Lo están apaleando! Aguantalo, aguantalo, aguantalo ¡Y después flumpa! ¡Tengo que golpearlo! ¡No! ¡Esta pelea es mía! ¡No! ¡Ahí está! ¡La bomba descendo! ¡Un golpe directo a la cara! ¡Ay no! ¡Eso debió doler en serio! ¡Makara Ochi va a caer! ¡No! ¡No! ¡Un golpe desde abajo lo hace levitar! ¡Sendo no cede en un solo segundo! ¡No puedo seguir a la defensa! ¡Tengo que responder! ¡Eso es! ¡No te detengas! ¡Ese es mi plan! ¡Oh! 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 ¡Se acabó! ¡Makara Ochi baja la guardia! ¡Y ¡Po! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sube la guardia! ¡Oh! ¡Tengo que atacar! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Despídate! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Eh! ¡Qué es lo que pasa para Makara Ochi! ¡Esquiva la bomba en el momento preciso! Pero no es que vos! ¡Se está cayendo! ¡Tengo que atacar! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Le rompió el cerebro! ¿Qué te pareció a eso? ¿Qué te pareció a eso? ¡Ah, guay! Está cobrando de lo lindo el fútbol. ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Ey! ¡Estúpido! ¡Mi sorrisa del chavo! ¡Basta! ¡Acaba de sonar la campana! ¡Ven! ¡Vuelve a tu esquina! ¡No! 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 ¿Qué es lo que pasa? Macanaochi aceptó una paliza de 10 segundos después de que la campana anunciara el final de round número 3. Es una falta atacar cuando ya ha sonado la campana. Pero el referee tiene un completo control de lo que pasa en el cuadrilátero. Y ya que él tampoco se dio cuenta de que el round había terminado, Sendo no tiene ninguna culpa. Pero en este momento el que más me preocupa es Macanaochi. Después de soportar esa golpiza en un estado prácticamente indefenso. ¿Habrá protesta? ¿No? Es fuerte. Es muy fuerte. No sé de dónde saca tanta energía. Lo sé. Es un oponente fuerte, pero intenta descansar. ¿Quieres? Lo siento, pero no puedo. Si me siento ahora, no podré después levantarme. Tengo que levantarme. Calma. Quédate ahí. ¿Qué? ¿Es posible que siga de pie? Si te sirve de consuelo, Sendo debe pensar lo mismo. Tú recibiste muchos más golpes que él y sigues de pie. Él también debe estar confundido. ¿Estás bien? ¿Puedes continuar con el siguiente round? Puedo seguir. Sí, estoy bien. Puedo pelear otro round. ¿Seguro? Sí. En serio, estoy bien. Es como dijo el jefe. Recibí muchos golpes más que él, pero sigo en pie. ¿Lo ve? Estoy bien. Estoy bien para pelear otro round. Por favor, no me retire. No he perdido. Aún no. De acuerdo, Lipo. Ahí está su respuesta. Ahí escuchó al boxeador. Está bien si es lo que quiere. Escúchame. Tienes que hacer un último esfuerzo. Sí, señor. Un esfuerzo. Daré el máximo. Más golpes así podrían ser peligrosos. Si lo veo debilitarse aunque sea un segundo, no dudaré en tirar la toalla. Espero que no me oye. Ya tienes la victoria. Es un milagro que siga de pie. Seguramente caerá con un empujón. ¡Eso es Rocky! ¡Eso es Rocky! Es lo único que tienes que hacer. Ellos esperan que lo termines. Escucha esos gritos. Toda la arena te apoya. ¡Eso es Rocky! ¡Eso es Rocky! No había visto nunca que haya llegado un cuarto round. Creo que está en la primera pelea. ¡Eso es Rocky! ¡Eso es Rocky! ¡Eso es Rocky! ¡Sí! ¡Qué nos vas a comprar un videojuego! ¡Por favor, Rocky! ¡Por favor! ¡Cuándo se hace el regalo de este videojuego! ¡Ya! ¡Ahora! No puedo comprarles a todos. Son casi dos mil dólares. El dinero de la pelea no es tanto. Necesitaría más. Un momento. Déjenme pensar. ¿Cuántos campeonatos tendría que ganar? ¡Lo prometiste! ¡Contamos contigo! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Sean pacientes! ¡No tardaré mucho! ¡Sean pacientes! ¡No tardaré mucho! ¿Está bien? ¡Eso es Rocky! 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 ¡Bien! ¡Es tu señal! ¡Es tiempo de salir y terminarlo! ¡Dale a esos aficionados lo que están esperando! ¡Se��! ¡Osco! ¡Osco! ¡Isis! ¡Rate! ¡Asistente fuera! ¡Todos listos señores! El cuarto asalto está a punto de comenzar! ¡Vamos a ver ese cuarto arreglo! ¡Dale a esos aficionados lo que está Jesús! ¡ mahkaraochi aguantará la tormenta! ¡Qué locura! ¡Franc matters y puede caminar! ¡Deja los guayas! ¡Apúrez! ¡Van cánực! ¡Bien! ¡No te Septembero! ¡Apúrez! ¡Sombrende! ¡La repuda! ¡Asistente fuera! Azul no se retira, está siendo muy cauteloso por el nivel de la pelea, o algo anda mal, ya veremos Oye Rocky, noquea ese tonto, ¿está bien? El golpe, el golpe ¿Qué sucede aquí? Rápido, prepárense Asistente, salga del cuadrilátero ¿En serio? ¿Qué tiene? Ya no me veía que está noqueado ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tiene? El golpe, el golpe y la cabeza que le metió antes, hizo efecto Va, digo yo ¿Qué es lo que sucede ahí abajo? En un giro completamente inesperado El refiere hizo la señal de que es el final de la pelea ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto llevas inconsciente? Desde que te dio en la sien Le diste a tus admiradores lo que querían Les respondiste Aunque estabas en otro lugar Sus gritos te impulsaban Aunque no podías mantenerte de pie Querías pelear por ellos ¿No es así? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Ha terminado la pelea Escuchen la campana Sendo no responde a la misma que da inicio al cuarto asalto Pierde por default La multitud está atónita y sin palabras Todavía no asimila lo que pasó Y el que menos lo comprende Es Macanaochi Se queda inmóvil Mirando hacia la esquina azul Aunque parezca increíble Al parecer Sendo está inconsciente Está con los ojos prácticamente hacia arriba No responde absolutamente a nada Seguramente le afectó ese último golpe a la cabeza Pero de alguna forma Siguió peleando No tengo la menor duda Que la chispa que lo impulsaba Era el fuerte clamor de los fanáticos Que abarrotaba esta arena Y ahora Todo listo para levantar el nuevo brazo del campeón Y ahí está Se levanta el brazo de Macanaochi Dándole el título de campeón novato nacional En la categoría peso pluma Mientras tanto Sale de la línea que la rilla Sendo Aún no vuelve en sí Y ahora las dos caras del deporte La victoria Y también la derrota Habla mucho de las cicatrices de la batalla Takeshi Sendo contra Hippo Macanaochi Una batalla clásica En los anales ahora del torneo de campeones de novatos de Japón Esto definitivamente es para la historia Una épica batalla Espero que se reponga No puedo creerlo Peleo estando inconsciente Qué corazón Luchó por nosotros Lo hizo hasta el final Sendo Sigue siendo el mejor Siempre serás nuestro Rocky Eres el número uno en nuestro corazón Eres el primero Eres el primero Muchachos ¿Te encuentras bien? Dígame algo ¿Qué pasa? En serio Lo logré ¿Ya terminó? ¿Gané la pelea? Sí, ya terminó Eres el nuevo campeón novato No lo siento real No puedo No puedo creer que lo haya vencido Es asombroso Cuando salí de mi esquina Estaba seguro de que perdería Es como vivir un sueño Muchacho Peleaste como un campeón Sí, vámonos de aquí Sí, vámonos Sujétate Gracias Y ahora Cuando vuelva El anestesio legroso Todavía no puedo creer Que todo esto haya terminado Sé que en realidad no está bien Pero tengo la sensación de que sigue ahora Mirándome fijamente Todavía siento Sentado en esa silla Listo para pelear El siguiente Vestidores del equipo del oeste ¿Me escuchas? Me olio Ah, estás consciente Gracias al cielo ¿Qué tienes? No recuerdo ¿Qué es lo que intentas recordar? ¿Quién ganó la pelea? Puedo imaginarlo Obviamente yo perdí Pero... Dime ¿Qué quieres saber? Pregúntale Quiero saber exactamente ¿Qué pasó? ¿Cómo perdí? ¿Cómo terminé en este estado? Mi mente está en blanco No recuerdo esa parte de la pelea Ahora no te preocupes por la pelea Descansa Peleaste muy bien ¿Qué peleé muy bien? ¿Y cómo terminé así? ¿Cómo puedes decir eso? Quiero que me digas Cómo perdí la pelea ¡Ahora! Tranquilízate Es todo lo que tengo Sé que sólo es suficiente Para comprar una consola Pero... Lo tomaremos por ahora No olvides que prometiste Cinco videojuegos Queremos saber Cuándo vas a comprarlos Lo harás, ¿verdad? No importa Que tarde un poco más No importa Te apoyamos ¡No importa! ¡No importa! ¡Sí, por tu cari! ¡Te apoyamos! Escuché bien Después de lo que pasó ¿Siguen llamándome Rocky? Así te llamó todo el mundo. ¿Y por qué no? Esa es la clase de boxeador que eres. Makanaochi, ¿qué se siente ser el campeón novato del año? ¿Qué sentiste al pelear contra Sendo? Ahora que eres campeón, ¿cuál es tu siguiente meta? Bueno, no puedo responderle a todos. Atrás, buitres asquerosos, está herido. Todavía no le curan sus heridas. Eso fue todo por solo una pregunta. Oigan, ¿cómo estás Sendo? No te preocupes, recuperó el conocimiento hace tiempo. Solo hice un comentario. Hoy perdí. ¿Eso dijo? Ahora, Largo, una pregunta más. Gracias al cielo que despertó. Aunque hoy perdí. ¿Qué comentario tan soberbio, típico de Sendo? ¿Qué tienes, muchacho? Después de escuchar ese comentario, de pronto lo sentí más real. En verdad derroté a ese increíble boxeador, Takeshi Sendo. Lo hice. Knockout, final del tercer asalto. Hiko Makanaochi, novato del año con el título del boxeador más valioso. Aldea Doom. Y ahora, sin más que decir, brindemos por el nuevo campeón novato de todo Japón. ¡Salud! Vaya. Gracias. Gracias a todos por su apoyo. Relájate. No tienes que ser tan serio y formal. Sí, tienes razón. Todos somos como tu familia. Me hizo sudar un poco. Pero ganó justo como imaginé. Usaré esta victoria para conseguir chicas. Al menos eso es lo que quería hacer. Pero no puedo. Y yo llevaría un boxeador lastimado a la ciudad después de una pelea. Oye, ¿qué está pasando por esa mente dañada? Y no me digas que planeas una fiesta de victoria, porque no lo permitiré. Solo mire a mis ojos inocentes. Ya renuncié a la idea. Ay, ¿para qué rayos vine hasta Osaka? Ay, cielo. Su vaso está vacío, jefe. Oh, qué linda eres. Wow, es asombroso. Le serviré más. No, no, no. Ya fue suficiente. Gracias. Ay, no sea así. No, gracias. Estoy bien, linda. Pero permíteme servirte más. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Eso quisiera preguntarle. ¿Qué le pasa? ¿Necesita ventilación allá abajo? No sabía que era tan liberal. Intenta pervertir a una jovencita. Tenga algo de dignidad. Piensa en su edad. Tú no puedes decir mucho con ese bulto allá abajo. No puedo evitar ser joven y viril. Irás joven y torpe. Toma. Otra, mamá. Un mayor de 70 años puede hacer esas cosas. ¡Másqueroso fósil de generado! ¡Qué orla! ¡Llame a la policía! ¡Tenidlo, supo! ¡Ayúdanos! ¿Ándalos? ¡Ahí potas remordas! Ajá. ¿Sí? ¿En serio, mamá? ¡Gané! ¡En serio gané! Estoy muy orgullosa de ti. Pero me preocupa mucho tu salud. Por favor, mamá. Siempre estás cambiando el tema. Ahora soy el nuevo campeón novato del año. Gané el primer lugar de todo. Pero estoy bien, mamá. Estoy algo lastimado, pero en serio, estoy bien. Entiendo. Volveré mañana y te llevaré unos recuerdos, te lo prometo. Hasta entonces. ¿Y vos? No, sí, mamá. Felicidades. Gracias, mamá. En serio. Felicidades. Aún me sorprende que haya llegado hasta aquí. No sé cuánto más podríamos hacer. ¿Qué sigue? Pero llegaré lo más lejos que pueda. ¿Qué sucede? ¿Ya terminó la fiesta? ¿Quieres saber la verdad? Sí. La fiesta resultó un completo desastre. ¿Qué? No pude evitarlo. Lanzó un buen golpe y tuve que responder. Fue un accidente. ¿Un accidente? Eres el campeón de peso medio. ¿Ya lo olvidaste? Cállate y sigue corriendo. Tal vez alcancemos a esas hermosas chicas de Osaka. Un maturio. Me gusta la idea. A mí también. Chicas, ¿de qué están hablando? Prepárate para entrar al mundo de los adultos. ¿Qué? No sé si sea una buena idea. Bien, y ese fue el capítulo 34 de Espíritu de Lucha. Nuevamente campeón. Y fue bien ahí. Me hizo calentar la parte del refri ahí que no escuchaba la campana. Eso sí me hizo enojar de verdad. Pero bueno, quedé algo todo hipo así que bien. Todo bien. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Un nuevo torneo. No sé qué es lo que seguirá. Ya es campeón. Así que no sé. Ahora vamos a ver qué arco empieza o qué es lo que sigue en los próximos capítulos. Gente, gracias por ver. Pueden dejar un like, suscribirse y bueno, nos vemos en los próximos videos. Bye.